Muy buenas tardes a toda nuestra gente bonita que ya está conectadísima a través de Facebook Live, aquí totalmente en vivo, iniciamos este desmadre llamado el RivaStim en armonía. RivaStim en la mañana, RivaStim en la tarde, RivaStim a mediodía. No bueno, ya nos van a soñar, van a vomitar al RivaStim. Esperemos que nunca los hartemos, eh, RivaStim. Yo creo que sí ya los hartamos porque ya casi no se conecta a nadie, ya no podemos dejar de publicar esto. ¡No me asustes! Hay que retirarnos y vivir de nuestros millones ya. Yo quiero vivir de mis rentas. Oye, no, no es cierto, de rentas, no, mi rey, habrá buenos postores. No, no es cierto, muchísimas gracias a toda la gente que nos apoya, la verdad es que estamos muy contentos. No, pero también a los que no. Oye, me llamaron la atención el otro día porque me dijeron, dices, buenos días a toda la gente bonita y a los feos, ¿qué? ¿Y los feos qué hay? ¿Eso es donde quedamos? También tienen su corazoncito. Esos, los feos, ¿dónde quedamos, carajo? Que se mueran los feos. La verdad es que estamos súper contentos. Espérenme, es que estoy posteando que ya estamos totalmente nido. Ya, estamos muy, muy, muy contentos, muy, muy satisfechos con su bonita respuesta a todos los que nos ayudan a vibrar bonito ahí en Capital Máxima en Cadena Nacional, de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. ¿Qué mejor manera que despertarte bien y de buena? Estamos apoyando, estamos a punto de crecer un poquito más, sigan apoyando, por favor. Un poquito más, la verdad es que estamos aquí en la raguita en el... Ayuya, ayuya. Y necesitamos que sean más los que viven bonito, que sean más los que nos manden mensajito al WhatsApp de allá, que no me lo sé todavía. Y ya, 322-839, no, ahí está y nos quedamos. Pero pónganle en Capital Máxima punto com, Capital Máxima punto com para que nos oigan. Ya sea en Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta o en Jalapa. Ojalá. Pero, Luisito Rivas, quiero saludar muy afectuosamente porque tenemos ya muchos, muchos seguidores, muchos fans. Fans es eso. De Jalapa. Y la semana pasada me dio mucho risa que si se les dice jalapeños a los de Jalapa. Ah, sí, son jalapeños. Yo dije, ay no, eso es broma, eso es albur. Es como los de Chihuahua no son chihuahuenes. Los de Chihuahua son chihuahuenses y le dieron un zap en la cabeza a este güey. Son chihuahuenses. Y nosotros no somos, este, Quillos, somos Jalisquillos. Somos jaliscienses. Como nos dicen en el norte, somos Quillos. Quillos no, nosotros somos un amor, somos tapatíos y estamos aquí dispuestos a vibrar bonito, pero necesitamos más su ayuda, necesitamos que sean más los que se conecten y nos manden mensajitos. Acuérdense que tenemos esta promoción de los Rivingers destacados. Lo único que tienen que tener seguro es que la Marcia Rivas algún día les va a mandar, de hecho, aquí estoy viendo los regalos de Paco Zamor, de la familia Zamora Lanis, de mi querida Mari Toledo Villa. Aquí estoy viendo los de Lores Molina Tlaxcala. No, no, aquí está todo lo que vamos a mandar, aquí está, ya, que se junten los pinches fletes, ¿qué le hace? El L.A. is in the house. Sí, claro, perdón, perdón, este, pero la neta es que la semana pasada fue una de esas semanas terroríficas que nadie quiere tener, luego el Baby Rivas, el viernes por la sua culpa, no hicimos programa. La neta es que estaba fundido. Estaba de neta así. No sé si escuchan así, a los que nos escuchan en la mañana traía la voz de José José después de un concierto, y la neta, de un concierto y una buena peda, pero la neta es que sí, no podía más, ya estaba bien tronado. Ahorita apenas me empiezo como a recuperar de la voz y la tos no me deja hablar de repente, pero aquí estamos bien y de buenas echándole cama. Dice que Torriol, ¿dónde nos pueden escuchar? Pues a través de CapitalMáxima.com, ahí nos pueden escuchar totalmente en vivo, gracias a todos los que se están conectando. Saludos desde Corpus Christi a Victoria González. ¡Hola! Hola, con Victoria, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, dice Vanessa Montoya, José José después de una fiesta, traes voz a José José después de una fiesta. No me digas, Gustavo, que ya se armó la machaca, güey. ¿Por qué? Se me puso hasta chinito porque dice, cocas, cocas, cocas para festejar, los quiero mucho, les mando un abrazo. No digas, no digas. ¡Hijo de... ¡Sí! ¡Oh, manches! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué buena noticia, mi querido Gus! ¿Cocas para todos? Estoy chin... Ve, amigo. Se le encuervó el chinito. Me dio mucho gusto a mi Gus, ¿eh? Nomás no se me va a hacer fresonca. ¡Ay, ay, ay! ¡Más! ¡Más! Vas cumplir por un colínio. Ya, ya, ya hay un límite. Y ya no se va a juntar con la pelusa del Riva Sting. ¿Del Riva Sting? ¿Quiénes somos del Riva Sting? O sea... O sea, yo... O sea, yo en el Olimpo, ustedes, mortales, ¿eh? Oigan, pero estamos súper contentos con su bonita respuesta y su apoyo en Capital Máxima. Mañana, acuérdense que mañana es Capital Máxima, bestia grupera. Ahí, corriendo, se va el Baby Rivas y es martes desde Escuchar a la Bestia Grupera 89.1 de FM. ¡Ah, no! ¡Chegoso! Que para festejarlo de nosotros, a ella casi. ¡Ah, no! Eso también es ley de atracción. Ya me deschiné. Ley de atracción. Y también a toda la gente hermosa de Los Ángeles, gracias por ya haberse puesto las pilitas. ¡Ay, qué bonitos! ¡Ay, qué chulos! Vamos a estar con ustedes trabajando, tocando corazones y cambiando vidas con el favor de Dios. 15, 16 y 17. 15, es viernes 15 en Los Ángeles, California. El sábado 16 en Bakersfields o Arbyn, que es la, creo que es el mismo condado. Por allá andan cerquitos las bajitas. Y gracias a toda la gente bonita de sus alrededores que ha confirmado su cita. Y el domingo 16 regresamos a consultar a la gente que no alcanzamos el día 15 en Los Ángeles. Gracias por darnos todo su apoyo. Gracias por, 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 por contestar sus mensajitos. Sí, vamos, va a ser un viaje bastante túnel. No me cansé de pasar. Ya se cansó de estar manejando, pero gracias a toda la gente hermosísima que nos abre sus casas para poder consultarnos a ustedes, tocar corazones y cambiar vidas. Y también, déjame presumirte, Luisito, que la gente de Puebla, que chula es Puebla. Hermoso. La gente de Puebla, sí que tiene ganas de que vayamos. Ya empezaron a notarse todos mis bellos chilanguitos, todos los buenos del Estado de México, los poblanitos. Hoy me di a la tarea de contestar bastantes mensajes de cuándo vamos a estar en Puebla. Y si en Jalapa son jalapeños, en Puebla son poblanos, como en Chile. Sí, y ahí les seguimos buscando chiles tú. Ay, qué chilos. Oigan, gracias por conectarse a toda la gente de Puebla. Ya es media de la tarea. Todavía no tengo el domicilio exacto. La semana les mando un mensajito de dónde vamos a estar consultando en Puebla. Pero nos dijeron que es por un lugar que se llama San Felipe. Ahí vamos a estar. Ah, San Felipe, a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. El que es poblano debe de salir. Sí, por donde hay una iglesia, no hay pierde. Güey, en Puebla hay 365 iglesias. Tienen una para cada día del año. Una para cada esquina. Sí, es más, cuando sea la onda de las siete empanadas. No, la visita de los siete templos. Vayan a Puebla y cada esquina así. Ya uno, dos, en caliente se los dejaron rápido. Oigan, quiero también hacer una mención muy especial. Gracias a mi querida Guillermina. Me dice, qué delgada te ves. ¡Gracias! Te amo. Gracias totales. Deta, estoy mil por ciento agradecida. Y por ahí, les quiero pedir a todas las personas que tuvieron su cita por teléfono y que yo les sugerí que hicieran algún ritual. Por favor, mándenos mensajitos. Luisito, ¿cuál es el número de celular? 332-8358-795. 332-8358-795. Por favor, les pedimos que nos manden su mensajito al 332-8358-795. Porque Luisito Rivas no hizo bien la tarea y perdió los cita. ¿Saben qué es lo peor de todo esto? Que el papelito estaba junto con un tope. ¡Se me perdió mi tope! Le pudo más el tope al hombre que ni el papelito. ¡Se me perdió mi tope, carajo! ¡Qué barbaridad! Ya no me van a dar para llevar. Ya no me van a dar para llevar. ¿Cuándo viene? El tope estaba el papelito donde viene todo. Así es de que pónganse en contacto en el 332-8358-795. Muchas gracias, Aby Benítez, 332-895. Aby Benítez, ya sí recibí tu mensaje y sí, te vamos a mandar las dos anticanadas. Sí, 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 sí. Este, dice que todo sí me ve más delgado. Dice, por la Capu, creo. Sí, exactamente, mi querida Astrid. Muchas gracias. Ah, la Capu. Sí, cómo no. A DF, yo creo que nos vemos, mi querida bandita chilanga, en junio. En junio vamos para el DF con todo el favor de Dios. Dice, dice, mi Bane. Barsis, sí es cierto, está súper delgada. Yo también quiero adelgazar. Ay, Dios de mi vida, ya me levantaron el ego retiarto. Anita, no te preocupes, este, tú págalo y no hay problema. Es que dicen que ella está en Estados Unidos y que le cobran en pesos. Pero de todos modos se hace la conversión, no pasa nada. No te preocupes. Bueno, hago una corrección. Me dijeron que hay 395 iglesias en Puebla. Es cierto. Hay más para el aire. Hay más, perdón, sí es cierto. Eran 365 iglesias. 395, Jesús del Vuelto. No, bueno, qué bueno que haya tan reteantes. Que déjese a peso por cada, de David iba, no manches ya. Así está, cabrón. No, bueno, te abres la ventana del hotel, iglesia, abres la otra, iglesia, iglesia. No, todos son iglesias allá. Sí, y luego llegas a la iglesia. Pero les voy a decir, a mi manera de ver, la más bonita es la Catedral de Puebla. Qué chula. Donde están los angelitos, por eso se llama Puebla de Los Ángeles. Puebla de Los Ángeles, que está re chula, su Catedral. Porque está ahí en el 9 en medio y tiene así muchos angelitos. Sí. Y ya por último, quiero agradecer a todos, de verdad, su bonita solidaridad y sus buenos deseos para toda la gente que tenemos enfermitos. El papá de nuestra querida Laurita, de Laurita, de Rochillo, de Margarito. Mucho papá enfermo. Hay que rezar. Hay que juntarnos muchísimo en oración, en buena vibra. La neta es que cuando todos nos juntamos, somos más los buenos, somos más las personas que queremos el bien para los demás. Así es que gracias por sus oraciones. Ahorita tenemos a tres papás de nuestros queridos Rebelievers, muy, muy delicaditos de salud. Así es que vamos a seguir echándoles toda la buena vibra e incluyéndolos en las oraciones. Oye, dicen que no es en Puebla, que es en San Pedro, Cholula. San Pedro, Cholula. ¿La Cajo? Ajá, donde tú dijiste que es en San Pedro, Cholula. Les paso a todos nuestros queridos Rebelievers que van a ir y se van a dar lugar el día 13 de abril de ir a su cita en Puebla. Les paso el domicilio exacto porque según yo se llama el barrio de San Felipe, pero honestamente yo no conozco. Así yo les puedo decir aquí del barrio de San Juan de Dios, del barrio de Arnalco. Yo les puedo hablar de los barrios de aquí. El mercado de abastos. El mercado de abastos que yo soy, pero barrio. Ahora sí que mi barrio me respalda, pero yo no conozco mucho Puebla. Digo, conozco donde en el mercado del Carmen sé que hacen las emitas y está el mejor mole poblano del mundo mundial. Ahí sí te puedo decir. El domicilio de las brígidas, carajo. El poniente número 25. Poniente. ¿No era oriente? No era poniente. Ahí también yo les puedo decir, pero ya de ahí, y luego también les puedo decir que hay un lugar que se llama La Casita, que está por el templo de San Francisco, que hacen también ahí unos chiles en Nogada que no tienen madre, pero solamente los hacen en temporada. Así son de chistos, son los poblanos. O los nomás. O los nomás. Entonces, ya nada más por último decirles que mañana les tenemos una súper sorpreta en Capital Máxima. No, y una sorpreta es más grande que una sorpresa. O sea, es así como, ¿por qué sorpresón? O sea, una sorpreta es muchísimo más agüeso. Así vas a decir, puta, qué sorpresón. Qué sorpresón. Bueno, una súper sorpresa porque mañana nos acompaña, y ya a partir de mañana, todos los martes, un personaje padrísimo que yo no tenía el honor de conocer y apenas, apenas lo estemos conociendo, que se llama Jorge Luis el Mago, o José Luis. Jorge Luis el Mago. Jorge Luis el Mago, que es un coach de vida, aparte que es súper simpático, y es muy del estilo Rivas Team porque no te habla con pelos en la lengua. Es barrio. Es barrio, es hipnotista, hace terapias alternativas, la gente es que es un súper, súper, súper personaje. Nosotros apenas mañana vamos a tener el honor de conocerlo totalmente en vivo. Oh, sí. Entonces, tiene una vibra padrísima, sus videos son geniales porque les habla de todo. Es youtuber y conferenciista. Es youtuber, conferenciista, la neta es que es un ser humano padrísimo. Yo apenas, como les dije, lo estoy conociendo y ya me enamoré. Ya me enamoré. No, 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 no del ser humano, me enamoré del coach de vida porque tiene unos consejos bien padres y ¿sabes qué me gustó? Antes a su forma de pensar. ¿Sabes qué me gustó? ¿Qué te gustó? Que es muy, muy de nuestro pensamiento. Él es muy pro familia. Sí, y te habla así de no seas pendejo y de esto y el otro. La neta es que mañana no se puede perder el Rivas Team si tú nos escuchas en otro lugar que no sea Puebla. Erétaro, Puerto Vallarta, ojalá pa. Nos puedes escuchar a través de CapitalMáxima.com. Levántate tempranito, vamos a estar de 7, 8 de la mañana para que inicies el día bien y de buenas. Y de 8 a 8 y media en la bestia grupera. Y dicho, mi, el mago, dice, dice mi querida Alejandra Zamora, el mago es un chingón, la neta sí, es un chingón, es buenísimo el mago, yo lo sigo, dice, al mis, al, ay mis sus, sí, el mago, mañana va a estar con nosotros el mago, la neta es que. Esperemos convencerlo y que también le caigamos bien para que siga, para cooperando, que copele. Que siga, ¿cómo se dice? Este, no cooperando, no va a cooperar nada. No, cooperando de, de cooperar con nosotros, colaborando en la palabra, perdón. Dice, Marcia, haces buena mancuerna con él. Ah, sí, porque de qué es mal hablar, no la vamos a llevar de pellizco de naranja el mago y yo. Mañana no más se ve, pi, 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 pi. Oye, pero Marcia va, pi, 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 pi. Mira, Luisito Rivas, Luisito Rivas, calladito. Les voy a platicar que la semana pasada, nuestro querido José Lino, que es nuestro director y producer, le dijo, Luisito Rivas, ustedes dicen que, que son los maestros y que todos son sus alumnos destacados, ¿sí? Entonces, esto se asemeja como una escuela, ¿sí? Ok, no vienes mañana, no entras a cabina si no traes a tu mamá. Se le salió un pinche y un chingado. A él, ¿eh? A él. A mí no. Yo, bien portado. Híjole, qué pedo. Acéptalo, acéptalo. Sí, se me salió. A mí se me salió. Es como cuando estás en una reunión y se te sale un pedito, güey, o sea. Nadie se ha hecho un pedo en una reunión. Se te sale y nomás ya, o sea, ¿qué haces? Nadie se ha hecho un pedo en una reunión, Luis Rivas. Sí, como no, ay, uy, si yo conozco a gente que no te platicara. Así de eso que agarras la campana y. Ay, no tenía barajo. No tenía barajo. No, pero la neta es que nos tratamos de confortar, porque no podemos decir malas palabras, por el hecho de que multaron a la estación, entonces yo he sido una niña muy bien portada y él ha sido el güey, o sea, a él sí se le han salido, entonces mañana yo no sé cómo lo vamos a hacer el mago y yo para controlarnos. Yo digo que sí se puede controlar el hombre y tú te has puesto mejor que yo, así es que no hay ningún problema. Entonces mañana no se puede perder la cita, vamos a apagar un poquito el celular del Rivas Team, porque está timbre, timbre. Ok, mañana la cita es en punto de 7 de la mañana, vibrando bonito, con nuestro buen amigo, el mago. Capitalmáxima.com. Punto com. Y dicho esto. Se va y se corre. Se va y se corre. Como la vieja de la tole. El día de hoy el programa está muy chido, déjenme adelantarles algo, porque se llama actitud contra aptitud. Porque a veces tienes aptitudes y a veces tienes actitudes que no te ayudan de nada. Entonces tienes aptitudes y no tienes actitud para llevar a cabo esas actitudes. Y este programa lo hice en nombre de nuestra querida Yalitza Aparicio, porque ella tiene toda la actitud, pero a lo mejor no tiene la actitud para ser una gran estrella. Yo estoy muy orgullosa, es más, yo me reflejo en ella porque también soy plier morena, rasgos indígenas, y se me hizo muy feo todas las mamarrachadas. Sí, ¿te pareces a la que cuando pones el nacimiento que estás haciendo las tortillas? Así sentada, gordita. Me pareció muy feo todas las mamarrachadas que muchos de los artistas mexicanos le soltaron, pero de eso vamos a hablar en un ratito porque es lunes, horóscopos. Esta semana debemos de dejar que las cosas evolucionen de manera natural. A veces deseamos tanto algo que involuntariamente nos autosaboteamos con obsesiones malsanas y por eso tarda más en llegar. ¿Escucharon? No te obsesiones malsanamente. Así es que procura no arruinarlo y dejar que las cosas, las buenas noticias, los ascensos, el aumento de sueldo llegue ya. Y con tus dramas lo estás dejando pasar. Así es que esta semana te toca ponerte bien y de buenas y dejar de hacer tanto pinche drama para que las cosas ya sucedan, carajo. Imagínate, vas con el jefe. Ay, vengo a pedir aumento, pero me van a decir que no. No se lo pido. O sea, no, ya lo tienes, carajo. Carajo, no hagas dramas porque tú te estás poniendo zancarilla solito, carajo. Mejor llega con el jefe. Jefe, le voy a hacer una propuesta. Sí, ¿cuál propuesta? ¿Quién es su mejor trabajador? ¿Verdad que este nenorro se merece un aumento? Y entonces ya le cambias el chip de... Ah, sí, vayas a chingar a su madre. Bueno, tienes que tener hasta actitud para poder ir a pedir aumento de sueldo y no autosabotearte. Porque esta semana también tenemos un cierre de mes de un febrero amoroso, pero que no dejó de ser bastante intenso, dándole la bienvenida a un primaveral cachondo caliente y maravilloso mes de marzo. Ya vamos a... Ya se va a acabar el año, mano. Ya se... Qué rápido se está acabando el año, manito, carajo. ¿Y quién sigue? Y entonces empezamos unos grupos con Aries. Ay, no, otras me voy a tocar el de Cuario. Ah, no, si me quiero, ¿quiénes pasa? ¡Melo, güey! Semana muy apropiada para no meterte en problemas que finalmente ni son tu pedo. La clave para ti, Aries, en esta semana será seguir adaptándote a los cambios. Ya estás acostumbrado y no te importan. Muy al contrario, te encantan los cambios, pero también puede resultar estresante si vienes o los haces en exceso. Y vaya que cambian mucho de parecer. Ah, sí, cómo cambian de parecer esos... Debes de aguantar el tirón porque seguirán con ellos todavía unos meses. Así es de que aguántese como los machos, mi querido Aries. En el amor deja de pelearte contigo mismo y acepta de una vez por todas que no eres tan frío y que sí te duele. ¿Oíste? Que no tienes corazón de atol y que no eres tan cabrón como lo dices. Y si te pones así, ay, sí, yo soy muy cabrón, yo soy muy santa. Mira, mira, mira. Pero también te salen lágrimas de los ojos y pedos de la cola, ¿eh? Color, tu color es el azul marino, tu número el 11, tu frase personal, soy único, irrepetible, original y mágicamente feliz. Oye, espérame, un día voy a poner eso. También en su frase personal, un día también voy a inventar eso. Tu frase personal, soy un humano, también me salen lágrimas de los ojos y pedos de la cola. ¡Qué pena ajena! Atentamente, Moni. Comadre Moni, ya se va a acabar con elero, ya casi marzo. ¿Cómo pa' cuándo, comadre? ¿Cómo pa' cuándo le voy a barrar la cola de coche? ¿Cómo pa' cuándo me voy a ir a hacerle de comer un Marlin, unos camarositos ahí en Aguachile? Usted díganos, comadre, ¿seguimos esperando? Yo espero, comadre, pero que sea la cierta es su predicción, ¿eh? Pero ya, por favor, antes de que pasen los seis años. Por favor, mi querida comadre, saludos. El color azul marino es para Aries, la frase, persona soy único, irrepetible, original y mágicamente feliz. Tu sugerencia, bálsamo de rosas, que puedes conseguir en... ribasteam.com.mx Y, pues bueno, también te recomendamos que compres de la línea Spa un olor a Inla Ketch. Sí, para que todas las malas libras se te resbalen. Para que se te resbalen todas las malas libras. Se te resbalen y las regreses, man. Y bueno, continuamos con los Tauro, nacidos Tauro. Nacido fuerte. Eso, mis Tauro. Eso, bien, Tauro. Por ahí, de repente, nos ve un Tauro que dice, oye, cabrón, ¿no somos tan culés? Tranquila. Y yo no los escribo, güey. Así son, ¿para qué se hacen? Sí, la neta es que sí. Nunca es suficiente, Tauro. Nunca es suficiente para... Porque si pones límites, el universo y papá Dios entenderán un mensaje equivocado de tu persona. De que no mereces la suerte y la estabilidad. Ten cuidado, mi querido Tauro. Lo más importante de la semana será la evolución espiritual tan profunda que vivirás. Y aunque no lo exteriorices, te marcará profundamente. Pasarás por una renovación de vida, un replanteamiento general y partirás sobre las bases nuevas. El amor también será importante porque mejorará considerablemente con relación al año pasado. O sea, va a haber más Passion Plus en esta semana. ¡Ay, Alicia, Raigosa, pasión! ¿Oíste, mi reina? Felicidad en tu hogar y con tu familia y pues yo creo que también con tu pareja, mi querido Tauro. Y si no tienes, pues va a llegar algo ahí que te va a brillar los ojos. También se renovarán y se respirarán aires nuevos. Tu color es el chabacano. No tengo ni puta idea de cuál es el color chabacano. ¡Búscalo! Tu número el 7 y tu frase personal. Acepto que soy un instrumento de mi creador y me pongo totalmente en sus manos. Te sugerimos tener un Buda de prosperidad en tu hogar para que te traiga muchas bendiciones y estabilidad espiritual. Oye, de hecho, el miércoles les vamos a traer las líneas de los Buda que confeccionaron Luisito Rivas y la dulce hada para ustedes. Está bien chingona. Está paigona, ¿eh? La verdad es que yo la vi y me enamoré de todos, pero el miércoles nomás se las vamos a dejar ir así para que vean qué bonita la línea de los Buda. ¡Ay, bien hermosos! Y seguimos con Géminis, mis adorados, sensibles y amorosos Géminis. Aprende a deslindarte de gente tóxica, culera, nociva y ca de la chingada para mejorar tu salud. Serás más idealista y querrás hacer el trabajo que realmente te gusta porque tu objetivo será el ayudar a la gente. Pero hasta para eso, Géminis, tienes que aprender a ser selectivo. No le des tu amor a todo el mundo. Cuidado con eso, carajo. Con los amigos tendrás situación inestable. Estudia la forma de regular eso. O sea, no te metas en pedos con los amigos. Todas las áreas de tu vida son importantes en un momento dado de la semana. Pero el área intelectual, la comunicación, la transformación y la del sexo van a tener un montón de actividades. O sea, sé que te van a dar con topper pa' llevar, mi queridos Géminis. Fíjate que este mes de marzo para ti va a traer muy buenas actividades que te van a acaparar todo el mes. Y vas a andar en chinga de un lado pa' otro. Pero procura no estresarte. Enséñate a decir que no de vez en cuando porque no todo lo vas a poder hacer. Así es que no quieras andar repicando y andando en la procesión. Chingado, por el amor de Dios. Tu color es violeta. Tu número es 44. Tu frase personal. El amor incondicional me rodea y me llena de bendiciones y felicidad. Como sugerencia, haz un ritual de liberación urgente. Este anuncio es de ribastim.com.mx al servicio de la comunidad. Mis queridos cangrejitos, mi marito Ledo. La clave de esta semana será el esfuerzo de superación personal que deberás hacer para superar esa frialdad y distanciamiento que estás transmitiendo a nivel emocional y de pareja. Te estás autobloqueando para que no llegue el verdadero amor. Debes incluso meditar para cómo conseguir transmitir cariño, calidez, cachondez, sensualidad, sexosidad y todas esas cosas. ¡Oh, no! De lo contrario, podrías tener desacuerdos con los amigos o con las emociones. O tu esfuerzo será el de autosuperación para encontrar tu camino espiritual. Si no lo has hecho ya, porque los cánceres son muy espirituales por naturaleza y mientras no lo encuentren, no serán felices. Así es que a trabajar, mis queridos cangrejos, en la espiritualidad. Trata de ser más mesurado, sobre todo con tus gastos. No seas tan despilparrador. No, son coditos. Sí, son coditos los cangrejos. Tu color alíndigo, tu número al 22, tu frase personal. Reconocer mis errores me hace un mejor ser humano. Y como sugerencia, se te pide armonizarte y armonizar tu hogar y tu negocio. Siempre te toca, Leo. Son codos los cangrejitos, pero las cangrejitas no tanto, ¿eh? No se aflojan las cangrejitas. ¿Vieron la cara? Este, Leo. Leo. En este periodo los neos seguirán con la misma tendencia. Hijos de la tizna. Ay, no, bro. Va a ser una semana de felicidad y prosperidad. Se van a sentir que controlan su vida y la alegría les invadirá y les llenará de paz. Durante toda la semana tendrán ocasión de divertirse y evadirse sin olvidarse de sus responsabilidades. Van a andar de desmadrosos, en pocas palabras. El amor también irá muy bien. Una relación muy seria y profunda tendrá lugar o continuará. Sí. Seguirán evolucionando espiritualmente e indagando y profundizando en otras culturas, religiones, en el ocultismo, los estudios superiores y renovándose. La salud será excelente, su color es el chocolate, su número el 10 y su frase personal, bendigo el mejor momento de mi vida que es aquí y ahora, right now. Sugerencia de ritual de protección, porque, claro, muchas las envidias, mis queridos, Leo. Hay que tener cuidado. Cuidado. Y continuamos con los virgos. Son bien virgos los virgos. Venga, virgos. Semana de crecer intelectualmente, ya que eso les permitirá alcanzar las metas que se habían trazado ya en años anteriores, pero que no se sentían capaces de alcanzar. El crecimiento que realizaron se materializará durante esta etapa. La evolución espiritual conseguida les permitirá sentirse liberados, porque su visión del mundo y de la vida ha cambiado. Ahora están preparados para alcanzar la parte material que desean. Muy bien, enhorabuena, mi querido virgo. Bien virgo. Echale ganas esta semanita. Los estudiantes van a empezar a tener más fácil sus exámenes, y aunque siempre hay que estudiar duro, les será más llevadero y obtendrán mejores resultados. O sea, van a estar menos pendejos en esta semana. Se les va a pegar más rápido. En general, sus intereses personales estarán más inclinados al estudio y al crecimiento económico. También la comunicación será más fluida y fácil. Su color es el verde agua, su número el 37 y su frase personal. Yo soy el poder universal del amor que todo lo transforma. Les sugerimos un triángulo contra envidias urgente, porque los virgo en esta semana van a empezar a generar mucha envidia a su alrededor, ya que van a tener un crecimiento muy sustancioso. Y bueno, seguimos con Nidele López, que ella es Libra, dice, ya dijeron, Aries, llegaste tarde, carajo. ¡Regresale para atrás! Podríamos empezar con los piscis. Sí, un día vamos a empezar al revés, ¿sí? El próximo lunes nos vamos a hacer salteados, para que digan, ay, ya salió octavo y ya me desconecto, para que no sepan cuál. El elemento sorpresa. Va a ser así como salteado. ¡Ay, salteado al sorteo! Venga, Libra, esta semana los libres estarán mucho mejor que nunca. De entrada, va a cambiar su tendencia económica. ¡Qué bueno, chingada madre! Dejarán de estar estresados por el dinero y experimentarán grandes mejoras. La comunicación será muy fluida con todos, de por sí les sale, pero como pececitos en el agua. La salud seguirá mejorando con la ayuda de la medicina natural. Se van a dedicar a cuidar más su imagen, porque será fundamental estar súper guapos, ya que el amor continuará y por ahí coqueto. Hay que cuidar las actitudes posesivas en el área del amor. El trabajo será duro, pero lo duro será encontrar un trabajo si aún no lo tienes. Así es que préndete un triangulito, abre caminos o des trancadera para que rápido llegue. Con la familia seguirán con el mismo ambiente de unión y paz incondicional. Buen momento para abrir negocios, iniciar algún tipo de actividad altruista o simplemente darte un placer lujoso. Pero ojo, cuida tu trabajo. Su color negro mate, su número de la suerte el ocho. Su frase personal, soy el equilibrio, la estabilidad y la inteligencia de Dios en acción. Como sugerencia, un triángulo, abre caminos o uno de justicia divina. ¡Sigue los escorpiones! ¡Eh! Un saludo para mi Gustavo Vázquez, que también es escorpión. ¡Escorpión! Y dice que ya no quiere andar como Tina Churrera, que no recuerdo. ¡Ja, ja, ja, ja! Mi querido escorpión, fíjate que tu salud mejora esta semana. Te vas a sentir más fuerte y sin enfermedades. Tus búsquedas de nuevas tratas para mantener tu cuerpo en forma ha terminado. Ya has encontrado la forma de cuidarte correctamente. Y ahora disfrutas de buena salud. Semana de cierre de mes en donde por fin entiendes que la libertad económica y tus esfuerzos sobre humanos conllevan un gran premio extra que ahora es grata y felizmente recompensado. ¡Cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Con enredarte en chismes, dimes y deretes y pedos que no son tuyos! Tu inteligencia es mucho más que las lenguas venenosas de tus enemigos envidiosos y amargados. Un golpe de suerte va a cambiar radicalmente tu historia. ¡Ah! ¡No he encontrado delante el chingado! ¡Ahorita saliendo de aquí! ¡Vaya a contrarme el leate, carajo! Es que ya no hay gente que venda pedacitos en la esquina de la lotería. Sí, antes se te acercaban esos viejitos. Antes llegabas a la esquina y llegabas a vegetar. ¡Mira el huerfanito! ¡Sí, cierto! El huerfanito y después sacaba un putero de la paz. ¿Qué le pasó a todos los viejitos que vendían lotería? Ah, pues ya se murieron, ¿verdad? Pues sí. ¿No te has dado cuenta que últimamente se está muriendo gente que antes no se moría? No. ¡No mamas! Nuestro siguiente programa de partidos políticos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ríanse, carajo! ¡Es un chistoretín de lunes chingado! ¡Qué peos son, eh! Bueno, de un golpe de suerte cambiará radicalmente tu historia. Tu color el dorado, tu número el uno, tu frase personal, la luz de mi ser es superior a mis miedos. Ahora todo está hecho. Como sugerencias se te pide hacer un ritual de estrancadera. ribastin.com.mx Y no, no te va a tocar decir acuario. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué alegría cuando me dijeron! ¡Cuando me dijeron! ¡Vamos a la casa! Te toca sagitario. ¡Sagitario! Cuidado con tus relaciones familiares porque estarán mucho más sensibles y podrás servirles como es de costumbre. Mantén el buen rollo, el apoyo, el respeto, el cariño. ¡La buena vibra! ¡La buena vibra! ¡Bonito, niño! Practica meditación en familia, habla de espiritualidad, pero también prácticala. No presumas lo que no tienes dentro de ti, mi querido sagitario. Este ambiente de espiritualidad y equilibrio tienen que reinar en tu hogar o de lo contrario, el desgaste mental, físico y económico será muy fuerte e inevitable. Con tus padres habrán ciertos desacuerdos, pero no se te olvide que hay niveles. Y maldito aquel que ofende a su padre. ¡Ay, ni de de de! Tienes que ver la necesidad de ceñirse a lo indispensable y eliminar los gastos superfluos y dejar de gastar en personas que solo te utilizan. Tu color es el gris claro, tu número es 99, tu frase personal, amar en vez de pelear. ¡Sabia decisión! ¡Amar en vez de pelear! Tu creencia hace un ritual de la divina providencia y esto sería para... ¡Para todos los signos para el viernes manos! Porque el viernes es ya de la divina providencia. La providencia divina les provee todo lo que necesitan y no saben pedir lo que están pide y pide y no llega. Reastin.com.mx, el servicio de la comunidad. Capricornio, semana de excelentes noticias a nivel familiar. ¡Bravo! Que generarán de paz tu alma y de rebosición tu corazón. La clave en esta semana será inusual en ellos, que son pragmáticos totales. Esta etapa se dejará de enseñar técnicas espirituales y sentirán la necesidad de practicarlas. Vayan al gimnasio, vayan al gimnasio, vayan al gimnasio y se ayudarán a conseguir lo que quieren espiritual y físicamente. Su estado espiritual es más importante que su intelecto, ya moldeado durante años. Cuando consigan eso, serán más felices. Aprendan a diferenciar y a valorar a los ángeles terrenales que están en su vida. No sean tontejos. Su color es el azul, el acero, su número el 4 y su frase personal. Merezco toda la dicha, la estabilidad y la abundancia que llega a mi perfecta y armoniosa vida. Tu sugerencia es un ritual de sanación para ti y para los tuyos. ¡Venga! ¡Persínense todos! ¡Hagan buches de agua bendita! ¡No! ¡Seguimos con Acuario! Acuario, tras dos meses fantásticos en los que se refiere la economía, este periodo tendrás que trabajar extra. No seas pinche huevón. Tienes que seguir prosperando. Será una semana perfecta para el amor y la vida social. Lo bueno es que tendrás energía para afrontarlo todo. Todo lo que tenga que ver con la comunicación y lo intelectual irá fluyendo de manera mágica. Tienes una facilidad increíble de palabra y con ello vas a poder favorecer todos los planos. El amor, el trabajo, las relaciones sexuales, ¡todo! ¡Todo Acuario chingado! Te meterás a todos en el bolsillo en cuanto digas dos cositas y simplemente sonrías. A ver, digo dos cositas. Hola, nenes. ¿Ya me los metí al bolsillo? ¡Qué bonita sonrisa! Dicen que simplemente sonrías. Harás algunos viajes de trabajo y también de placer y te vas a dar la buena vida. La espiritualidad seguirá siendo presente en tu vida y vas a adentrarte en ella. Sientes la necesidad de contactar con gurús o sacerdotes o filósofos y acércate a tus credos personales. Irás a la fuente para llegar a lo más hondo de la espiritualidad y por fin iluminarte. Estás, Acuario, en el mejor momento de tu vida. Tu color, el oro rosáceo que Luis Rivas odia. Tu número, el 33, tu frase personal, estoy hecho de polvo de estrellas y moldeado con el amor incondicional de Dios en acción. Y si yo con Dios, ¿quién contra mí? Como sugerencia, armonízate y dante baños de poder. De pureza. De poder. Y por último, Pisis. Pisis, happy birthday to you, happy birthday to you. ¿Cuándo entró Pisis? Pisis entró el día 22 de febrero, dejando una estela de chubidubi, paz y armonía. Así es que muy feliz cumpleaños a todos los hermosos pisianos que están el día de hoy o toda la semana de mantenes largos. ¿Y por qué mí para Andrés es Pisis? ¿Ese, de qué día es? El 21. Ah, tú el 21, me equivoqué yo. Ah. El 21 de febrero. Este anuncio fue patrocinado por Moni Evidente, punto com, punto com. Con mi, ¡de mi comadre Moni no vas a hablar, carajo! No, yo soy mi comadre Moni, ¿cómo pa' cuándo? Ya, Moni, ¿nos faltan más veces? Tú. Yo creo que ni en el mundo nos hace. Ni en el mundo nos hace, pero yo soy su fan, ¿eh? Ya soy su fan, ¿eh? Oye, fíjense que esta semana los Pisis van a tener un excelente y mágica periodo y etapa. Todo te irá genial. Y vas a sentirte con mucha energía para afrontar todo. El amor, el trabajo, el dinero y la economía. Tienes que trabajar más duro y necesitas energía extra para ello. Así es que se te sugiere descansar y enseñarte cómo recuperar las fuerzas. El 777 es fabuloso, practíquelo. 777, 777, 777 es buenazo. Vas a tener éxito laboral y tienes que estar en forma. Tienes excelentes ofertas de trabajo para los que están desempleados, aumentos para los que andan pidiendo y también expansión para los que andan poniendo su negocio. En el amor les irá súper bien y van a vivir una etapa muy romántica y muy sexosa. Es que como ya andan de cumpleaños, güey, les van a dar su regalito. Les van a dar su regarrote. Dice, te preocupas mucho por el aspecto físico y por tu imagen. Debes de cuidarte pero no caer en la vanidad. ¿Oíste? 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 Tu color, el tinto, tu número, la suerte, el 18 es tu frase personal. El agradecimiento es un valor que pocos conocemos. Y como sugerencia se te pide hacer un triángulo de perdón y olvido, además de uno de la Divina Providencia. Y estos fueron los horóscopos al estilo Rivas. ¿Por qué le quitas un pétalo a mi flor hermosa? ¿Cuál es el ritual de la Divina Providencia? Preguntan todos. A través de rivastim.com.mx con mucho gusto. No lo asume. Luis Rivas. Luis Rivas. El ritual de la Divina Providencia es vela de Divina Providencia. Vela abre caminos y velita azul con los polviteos mágicos. Ok, el día de mañana queda arriba de la página para que la puedan pedir en rivastim.com.mx y se las enviaremos hasta las puertas de su casa. Bueno, ¿cuál es la diferencia, Luisito Rivas, entre actitud y aptitud? Bueno, la verdad es que no es tu diestión reprobado. La aptitud es toda esa. Esta es una actitud negativa. Él tiene la actitud para hacer un programa positivo porque él es muy positivo. Pero esta es una actitud negativa porque se siente de la chingada lo que le sigue. Pero sus aptitudes son muchos. Se dice que la actitud radica en el temperamento de una persona que tiene frente a ciertas situaciones. Y la actitud es el talento, la habilidad o la destreza que tiene para algo. Entonces, cuando la actitud y la actitud se nutren, se juntan, se fusionan, hacen un equilibrio y un éxito perfecto. Porque imagínense, yo tengo aptitud para cocinar. Ah, carajo, ¿por qué no te callas? Yo tengo aptitud para cocinar. Soy muy buena cocinera. Ajá. No, soy chef, soy cocinera. Porque yo soy de las que al tanto me trae el puño y así, ¿no? Y no le pidan una receta porque te va a decir, lleva tantas cosas. Lleva tantas cosas. Pero de repente, si el día de hoy mis hijos llegan y me dicen, mamá, ¿nos haces de cenar una machaca, de una machaquita ahí a la mexicana? Y yo les digo, ay, no, qué hueva. No. Aunque tenga la actitud para cocinar, mi actitud es nefasta y negativa, ¿no? Sí, mira, yo pienso que la actitud relaciona a las capacidades y la actitud a la disposición para hacer algo. Así es, así es. La verdad es que se lo robé a Marito León. Me agosto, me agosto. Mi aptitud fue robarle el mensaje a Marito León y mi actitud fue decir como si fuera mío. Si es de que puedes tener muchas aptitudes que son adquiridas o a veces se nace con esas aptitudes y esas te pueden servir para tener una mejor actitud ante la vida. Si, por ejemplo, la vida te da limones, pues aprendes a hacer limonada. Entonces, el aprender a hacer limonada son aptitudes. Ya depende de ti la actitud que le pongas para hacer esa limonada y sacarle provecho a eso que tú ya aprendiste. Por ello, es muy importante que se fusionen ambas palabras y aunque son muy parecidas, son muy distintas, pero a la vez cuando se fusionan, pues te dan un muy buen resultado en la vida, en el trabajo, en la escuela, en el taller, en la paz como en la guerra. ¡Ay, baboso! O símbolo de mi patria, juro ver en arte siempre. Aquí leí un mensaje que no me gustó porque dice, yo no tengo, y es de mi querida Solecito, dice, yo no tengo ni actitud ni aptitud. O sea, no, no, no puedo leer esos mensajes en el Rivas Team, no puedo. Ahí lo que no tiene es actitud, porque de seguro sí tiene aptitudes. Todos tenemos actitudes, todos, todos somos aptos para algo, todos tenemos talentos, todos tenemos dones. Por ejemplo. Al menos al don de chingar, pero lo tiene. En la mañana me dijeron, mi papi, yo pasando y me dijeron, ay, qué bonita, ay, gracias, qué bonita manera de chingar, hija, de tu pinche madre. A lo mejor, a lo mejor eso es una aptitud, pero no puedes decir, mi querida Solecito, que tú no tienes ninguna aptitud. Y sí, claro que tienes aptitud, pero tu actitud es negativa, carajo. Por eso les decía, son tan diferentes, pero cuando las fusionan, funcionan bastante bien para ambos propósitos. Por eso siempre hay que buscar tus aptitudes para saber cómo generar actitud. Mira, Marisol Luna dice, ahora siendo muy nefasta, amiguita, no sé para qué soy apta. Ese sí. Fíjate, mi querida Marisol Luna, tú eres una gran empresaria, eres una líder innata, eres una excelente administradora. Todos esos son aptitudes que tienes, pero tienes que cambiar tu chip negativo. Yo creo que es de andar como en tu 28, reina, porque tú no sueles ser así de nefasta y negativa. Tus aptitudes son muchas. Por ejemplo, yo te puedo decir, mi querida Angie Rivera, ella tiene muchísima aptitud, pero tiene más actitud. Ella me encanta porque se arriesga, porque lo da todo, porque ella va por 10 y va por el resto, como dicen, porque su actitud es exageradamente positiva. Por eso el universo y papá Dios le están abriendo bastantes caminos. Tú, muy bien. Dice mi querida Guadalupe Sandoval, yo no sé para qué soy apta. Lupita, o sea, ya están todos muy Juan Gabriel. Yo no nací. Fíjate, mi querida Lupita, que tú tienes muy buenas aptitudes, tienes muy grandes talentos, tienes el don o la aptitud de la palabra. Tú con tu palabra puedes sanar almas porque tienes ese don de hablar. Y te pasa mucho que de repente, sin tú quererlo, apapachas a la gente. Solamente ten la actitud, ten la actitud de ser una sanadora de almas y déjate de andar con nefastez. Apapachanos, Lupita. Apapachanos. Oye, dice la Saido Orinola. Pues ya todas las mujeres tienen la aptitud de que, desde que amanecen como las moscas, se tallan sus ojitos y achiclar todo el día. Ah, sí, dice, tú ustedes no saben por qué las mujeres, aparte de que no, porque no tienen, no sé, se rascan la cabeza. ¿Por qué? Porque no tienen huevos. Eso que tiene que ver. Pues porque así decía un chiste, pero lo dije mal. Dice mi querido Gustavo Vázquez, actitud positiva y lo demás, y lo demás que complemente. Así es, si tú tienes una actitud positiva, porque imagínate, ¿cuántas veces no has ido a una tiendita y la que te está vendiendo te atiende de malas? ¿Regresas? ¡Qué raro! No, 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 no. ¿Cuándo has ido a una de estos gubernamentales donde pagas el prediar y eso? ¿Cómo se llama? Al pinche seguro, no te veas tan lejos. A licencia, se me fue. Funcionario público. Puedes tener muchísimas aptitudes, ser el mejor empleado del mes y eso. Tener maestría. Endoctorado en lo que se te quinche la gana. Pero si tu actitud hacia la demás persona es nefasta, prepotente, gacha, valen madre todas tus actitudes. Exactamente. Aunque tengas el título del mejor abogado del mundo. De la mejor escuela del planeta. De la mejor, de la UP o de donde tú quieras, si tu actitud es negativa y nefasta y tratas mal a un ser humano, valiste madre. Valiste mástil, más grande. Y yo les voy a decir, a mí me gustó mucho, por ejemplo, ayer veía a Yalitza, que su actitud realmente no es de artista. Vi tres minutos de Roma, no me pregunte más, porque la neta dije, chido, un día la voy a ver toda, un día. Pero la neta es que la chava no la critico, porque yo no soy de artista, hay grandes artistas, pero su actitud era tan positiva, su actitud era tan sencilla, tan humilde, que todos los artistas, todos los más pepones, Meryl Streep, esta señora güerita muy guapa. Ah, la güera guapa, sí. La que es muy famosa, Julia Roberts. Todos se querían tomar fotos con ella. Todos se querían tomar fotos con Yalitza, porque su actitud era tan sencilla, tan humilde, de no creerse más que los demás, de no ser más que los demás. Pero tampoco de creerse las pendejadas que le fueron a decir. Exacto, porque imagínense si, si ella se hubiera quedado con esa actitud, de no, si tiene razón, este, pues este muchacho, ¿cómo se llama el que la pedreó? Al Sergio Goyri, que por cierto, un alto maestro, en filosofía y letras, tú, alto, con premios, pero de la NASA, no chingues, este, le dijo que era una India, que era una pinche India, y que la ching, o sea, ¿quién se cree con, con la calidad moral de juzgar, a nada o a nadie? ¿Quién le describa? Y él tiene tres premios TV y novelas, ¿eh? ¿Sí? Bueno, cuentan pues, pero, y no lo critico, pero, ¿por qué tienes que minimizar a las personas, y apuntarlas, y humillarlas, y decirle pinche India? Sí, nomás que a esa gente se le olvida, cuando apuntas con un dedo, los otros apuntan. Cuatro, cuando tú estás hablando mal de una persona, sea quien sea, cuando tú hablas mal de una persona, te tengo una mala noticia. ¿Cuál? No estás hablando mal de esa persona, estás hablando de ti mismo, porque lo que sale de tu boquita, es lo que tienes en tu corazón, así es que mucho cuidado con esas actitudes venenosas, porque a lo mejor puedes tener muchos talentos, ser una persona con miles de títulos, con miles de maestrías, pero si tus actitudes... O aunque no tengas títulos, con miles de conocimientos, y te vas a creer un sabero todo, pero pues la realidad de las cosas es que, siempre va a haber alguien, o más sabio que tú, o con mejor conocimiento que tú. Exacto. Tienes que tener la humildad de aceptar, que necesitas de esas personas. Dice Adriana Lomeli, y tiene toda la razón. ¿Qué dice Adriana Lomeli? Yo sé que tengo muchas aptitudes, pero ¿cómo hago para cambiar mi actitud? Si ya les dejamos muy claro, cuáles son las aptitudes y las actitudes, pero ¿cómo pueden cambiar eso? Exactamente ese es el meollo del asunto. Tienes que... Una manera muy padre de cambiar tus actitudes ante el mundo, de verdad, desconectar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, a través de la meditación, o de algún tipo de terapia alternativa, como lo es el yoga, como es el tetahilling, como son muchísimas cosas que te pueden ayudar. Fíjate, mi querida Adriana Lomeli, que yo te admiro mucho, porque eres una de esas mamás luchonas, guerreras, encantables, de esas mamás cabronas, que salen de... de perras de ocho chichis, pero tienes ahorita una actitud, empezaste el año vibrando una frecuencia que no te corresponde. Cámbiala, medita, conéctate, acércate más a tus credos personales, vete en el espejo, ve tus pupilas, ve esos ojos tan hermosos que tienes, y encuentra ahí mismo a Dios, para que empieces a vibrar bonito. Tienes que empezar a creértela, a tener esa actitud tan, tan positiva, que si te echan un pedo, hasta salgas con confeti. Así, como cuetes y juegos artificiales. Juegos artificiales. Sí, claro. Yo soy de Guadalajara, pero estoy en Minnesota. Minnesota. Pero desde que recibí mis documentos, me ha ido muy mal, mi cuerpo, mi trabajo, tengo una, no sé qué diga, vas, que es muy nefasta. Epa. Una jefa que es muy nefasta, y me hace las visas imposibles, la vida imposible, que puedo hacer para no sentirme una basura. Cancelado, cancelado, ¿quién nos dice eso? Ah, no, que me hace sentir como una basura. ¿Quién es? Él se llama Gerre San Yuli. Oye, primero que nada, nadie tiene el derecho de hacerte sentir una basura. Libérate de esos vampiros energéticos. La neta es que el poder de las envidias está muy, muy cabrón. La neta es que las envidias pueden destruir naciones enteras, familias. Por las envidias se destruyen muchas cosas. Yo te sugiero que te protejas, que nos pidas a ribastim.com.mx, un dije de Antacarana, para que todas las malas fibras, para que todo lo malo que te desean, se le regrese a ese personaje que te está haciendo la vida imposible. Y el miércoles no se pueden perder, miércoles de recetitas mágicas, porque los voy a enseñar a congelar. ¡Chile a su madre! Ya les enseñé a hacer un amarre, ahora los voy a enseñar a congelar, para que congelen a todos esos pinches maldibrosos, que les hacen la vida imposible en el trabajo. Méndigos, perros, maldibrosos. O, 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 ¿por qué no? Es que tuve un alto, miren, el, no estamos, y te voy a alabar, ya ven que les dije el miércoles, que el 99.9% de mis consultas en esa semana había sido por falta de trabajo. Pues el viernes fue por suegras maldibroso, pinches suegras. No, ¿por qué es que con esas suegras no se puede? No, 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 les voy a enseñar a congelar suegras y cuñadas huele pedos. Sí. ¡Ah! ¡Ah! No lo tengo. Oye, aquí dice, a veces tratas de cambiar tu actitud, pero la gente nomás no te deja. Es ahí, mi querida Azucena, en donde tú te tienes que enseñar a no concederles tu poder personal. Y como si la gente te tira mierda, si la gente te mete zancadilla, sonríe. ¿Sabes qué le molesta más que nada a las personas que te están tirando popó? ¿Cómo? Que tú no dejes de sonreír. Exactamente. Esa es la única manera de dar el famoso, la famosa cachetada con guantes blancos. Siendo feliz. Lo que pasó ayer con Yalitza. Siguiendo tu vida, haciendo lo que tienes que hacer y no demostrándote más chico ni más pequeño. Exactamente. Ese es el ejemplo vivo que acabamos de ver el día de ayer. Una chava que a lo mejor se visualiza humilde, se visualiza de otra forma, chalala, pero no se achicó ni nada. Ella se codeó con los mejores como si fuera la mejor y pues fue la mejor. Y todo mundo, todo mundo se quería tomar la fotografía con ella. Por su actitud. Por su actitud. Y ella, ¿saben qué era lo único que hacía? Sonreí. Nunca la vi seria, nunca la vi. Siempre sonriente. Así es que, ¿quieres chingar a tus enemigos? Sonríele. Dice mi querida Azucena Ramírez, por aquí, no, no, no. Lulu, ¿qué onda conmigo, Marcel? Lulu, tienes muchas actitudes. Eres una persona con muchas, eres muy apta para muchísimas cosas, pero iniciaste el año con una actitud derrotista y dramática. Perdón. Perdón, que te lo diga. Yo sé que apenas el viernes les tengo una buena noticia. ¿Qué? El viernes quiso venir el ruso. Oh, my God. El viernes es viernes de tarot de la neta, así es que vamos a tener aquí al ruso en vivo y para el viernes te va a decir el ruso tus pinches verdades. El ruso a live, pero solamente vamos a leer a los que compartan y digan que el Rivas Team está por Facebook. Exacto. ¿Por Facebook, sí? Sí, por Facebook Live lo vamos a hacer. Mi querido Daniel Vivanco, mi rey hermoso, claro que tienes muchísimas actitudes, eres un chavo creativo, intelectual, con el don de liderazgo, nada más que tu actitud es bipolar como buen sagitario. Hágale más caso a su... Bipolar. Así, mira, él tiene aquí su angelito y su diablito. Hágale más caso... El pato don al diablito y el pato don al angelito. Usted hágale más caso a su angelito que es el que le va a decir los buenos consejos y dígale al diablito y chingas a tu madre. Ahorita no estoy para pedir dos chicos, ¿eh? Bye. Así es que saque adelante sus actitudes y tu don de visión. Eres muy visionario, mi querido Daniel. Aquí a San Yuli. Mi mamá podía ir a recoger el amuleto. Ella... Sí, claro que sí. Estamos... El domicilio ya está en la página. Ya está en la página. Estamos en Carivaldi 1260 entre... José Clemente Orozco. Oye. General Corona. Esta no se aprende en el pinche celular. No me aprendo nada. Dice mi querido a Yuli Ibar, a mí que el ruso me diga mis verdades. El viernes vamos a tener el tarot de la neta. Alicia López ya dijiste, Libra. Hola, buenas noches, Alicia. Desde hace media hora pasaron los horóscopos, reina. Dale para atrás. Mi querido Paquito Zamora, fíjate que mi rey hermoso, tú y la Moni tienen muy buena aptitud, nada más que... muy buenas actitudes y muy buena actitud, nada más que su entorno, porque hay personas que tienen la actitud y la actitud y es cuando dices, a ver, me levanto todas las mañanas a las cinco y media, le echo las ganas, le chingo de sol a sol, trabajo con una actitud hermosa, con sonrisa, soy platicador, soy buena persona, ¿por qué me está yendo a la chingada? Es ahí donde entra el ribastín. Porque si tu actitud es mucha y tu actitud es muy positiva, entonces quiere decir que alguien te está chingando alrededor y te está poniendo esa carilla. Es ahí donde dices, si tengo actitudes, tengo talentos, tengo todo para triunfar y también actitudes de muchas ganas y muchos denarios y de muchos huevos, para que me entiendan, ¿por qué no me están saliendo las cosas? Si ya tengo semanas haciendo la actitud más positiva, entonces ahí es cuando ya entramos sus amigos del ribastín, a ver, porque chingados me le están haciendo penchuy. Pero, así como, ¿pero qué pasó? ¡Pero qué pasó! Ay, la Marito, aquí, aquí, ¿qué otras actitudes tengo aparte de las que ya conozco? Pues sencillita y carismada. ¿Quién dijo? Marito Ledo. ¡Chiquita! ¡Quiero tu psicólogo! Esa, esa actitud. Esa, esa actitud, no mames. Tú mames, mira. Estrellita. Tú eres una justiciera, mi querida Mari, tú lo sabes que eres, tu actitud justiciera, tu actitud rebelde de no dejarte de los abusos, de no dejarte de la gente cabrona, es lo que te ha llevado al éxito. Tienes buenas actitudes y buenas actitudes, porque aparte no te quedas con nada. Dice mi querida Estela Filigrana, yo le echo las ganas, pero termino exhausta y cabizbaja. Cuando pase eso, mi ven, es porque estás absorbiendo las malas vibras de los demás. algo, algo estás haciendo que no, más bien, estás sudando enfermedades ajenas que no te corresponden y te tienes que proteger, mi querida Estela Filigrana, porque en efecto, tienes muchas actitudes y tu actitud es buena, pero estás desgastándote demasiado por no protegerte bien. Dice, ay, el inquirino eres el primero, el viernes es tu cumpleaños, reina, el ruso, el ruso, no te va a tocar, fíjate mi querida el inquirino que tú también tienes muchas actitudes, eres una mujer que tiene el don de la conciliación, eres conciliadora, eres amorosa como buena pisiana, pero tu actitud es ahorita, como bien dice Luis, piscis, crisis, haces de todo una crisis y no puedes vibrar y seguir vibrando en esa frecuencia, entonces tú tranquila y nosotros nerviosos. Y aquí que dice, ahora sí me pueden disculpar, pero tengo la actitud y la actitud de portarme mal y cuidarme bien, pero me queda claro que sin lastimar a nadie, claro, tienes que tener las actitudes y las actitudes, pero no involucrar los sentimientos de los demás, porque a veces cuando tienes la actitud de chingar y te gusta también el don de chingar, pues ahí es donde la puerca torció el rabo, ahí es donde la puerca torció el rabo, oiga usted, pues muchísimas gracias a toda la gente que se conectó el día de hoy, lunes, gracias a todos ellos, y pues no pueden perderse el día de mañana de 7 a 8 de la mañana a través de Capital Máxima. Sí, mañana Capital Máxima en cadena nacional, va a estar con nosotros el mago, este personaje bastante coqueto que tiene una buena química y va con los mismos rasgos del Rivas Team, en punto de las 7 de la mañana Capital Máxima en cadena nacional, y después de ahí Luisito Rivas le corre a la bestia grupera de 8 a 8 y media para que lo apoyen en el 79.1 de FM, la bestia grupera a ogorama.com para las personas que no se pueden conectar en Guadalajara, y el miércoles tenemos aquí una 7 en punto de las 7 de la noche en donde vamos a traer magia en vivo, vamos a traer algunas recetitas pecaminosas para que congelen a todos los cabrones que les están haciendo daño, no nos resta más que decirle que nosotros fuimos el Rivas Team en Amoría, ¡Bravo! ¡Venga! ¡Feliz inicio de semana!